¿Estás por graduarte? ¿Quieres estudiar un posgrado? Ven a Temisco Morelos. El Instituto de Energías Renovables de la UNAM tiene maestrías y doctorados para ti. Conoce los posgrados del IER. Te invitamos a la 18ª Escuela de Investigación en Energía, del 2 al 6 de abril de 2018 en las instalaciones del IER. Una semana en donde serás parte de nuestra comunidad. Disfrutarás de actividades como conferencias, visitas a laboratorios y talleres relacionados a las fuentes renovables de energía. Te esperamos en la Escuela de Investigación en Energía 2018. Síguenos en Facebook y Twitter donde publicaremos los detalles del evento.